Bueno, estamos muy contentos con la labor que viene desarrollando la señora gobernadora del Valle del Cauca, la autora Lilian Francisca Toro Torres, en llevar a los municipios la jornada descentralizada de pasaportes. En esta ocasión, pues vamos a realizar la primer jornada del 2018 en el municipio de Tuluá. Esta se va a realizar en la institución educativa Julia Restrepo, los días 7 y 8 de abril del 2018. Esta jornada se va a realizar, pues tiene cinco pasos muy sencillos, que yo sí quiero recalcárselos mucho a la comunidad, para que en el momento de acercarse a formalizar su pasaporte, pues no vayan a tener ningún inconveniente. El primer paso es que antes de esa jornada, pues deben de hacer una inscripción en la página de la Cancillería. Esa inscripción, si no la pueden hacer en la casa, pues pueden acercarse a la oficina territorial del centro del Valle, ubicada en la calle 282550, y allí hay funcionarios encargados de orientarlos, de acompañarlos, para hacer este primer paso. El segundo paso es que deben de realizar un pago en algún punto GANE, que tenemos muchísimos en Tuluá, o en el Banco de Occidente. Este debe hacer una consignación por el valor de 167.700 pesos, 166.700 pesos. Este segundo paso ya quedan listos para acudir a la jornada, que sería el tercer paso, acudir a la jornada de formalización. Allí deben de llevar documentos originales, cédula original, no dañada, en mal estado. Niños menores de 7 años deben de llevar registro civil original, el del folio, el que le sacan directamente del folio, que tiene el sellito azul. Y los niños de 7 a 17 años, o sea, niños menores todavía, deben de llevar tarjeta de identidad original y registro civil también original. Este es el tercer paso, asistieron a la jornada. El cuarto paso es que deben de hacer una consignación por 115.000 pesos. Si la persona presenta su certificado electoral, pues tiene un descuento sobre estos 115.000 del 10%. Y el cuarto paso, pues es reclamar, el quinto paso es reclamar ya el pasaporte, en la próxima jornada que se va a realizar el 28 y el 29 de abril, en el mismo sitio. De verdad que estamos muy contentos, porque estas oficinas descentralizadas han servido para llevar oferta institucional a los diferentes municipios del Valle del Cauca, y este es un tema muy importante, que lo requiere mucho la ciudadanía, que les vamos a ahorrar dinero, que lo vamos a llevar cerquita a su casa, y entonces decirle a todos los Centro Vallecaucanos que acudan masivamente a esta jornada, y estamos dispuestos a orientarlos acá en la oficina territorial del Centro del Valle, si tienen alguna dificultad, si tienen alguna duda, para que puedan asistir a la jornada como debe ser. ¿Este pasaporte tiene vigencia de cuántos años? Diez años, el pasaporte lo están dando con vigencia de diez años, las personas que requieran renovación es el mismo trámite, son los mismos requisitos, deben de acercarse también para que les ayudemos a la inscripción.